Bueno, hace tres años en un descorche del vino de San Andrés, todos yo creo que nos emplazamos en buscar una nueva revolución del sector del vino en la isla de Tenerife. Una revolución que prosiguiera los esfuerzos que en calidad se habían hecho, tanto en finca como en bodega, mejorando mucho la calidad de los caldos que se producían y de la capacidad que teníamos para el cuidado del cultivo. Y esa revolución significaba apostar mucho por la comercialización, con productos de gran calidad como los que ya tenemos, además impulsados por productores jóvenes que además han cogido ese liderazgo y que con el apoyo del Cabildo estamos apoyando para que esa revolución en la comercialización venga detrás de esa calidad que tenemos. Porque hacemos caldos muy buenos y lo que hay que hacer es venderlos para que tengamos un desarrollo del sector agrario potente. El sector de la viña es el principal sector agrícola de la isla en superficie cultivada, genera mucho paisaje, también lo vemos que genera mucha historia, por toda la vinculación que desde hace muchos siglos tiene el vino con el comercio en la isla y con las relaciones económicas que históricamente ha mantenido Tenerife y por tanto es una pieza muy importante, un engranaje muy importante del desarrollo de la isla. Vender Tenerife wine es vender vino, vender historia y apoyarse en esa revolución para que haya una mejor comercialización de nuestro vino. Gracias. Gracias.